Como comprenderán, esto no puede seguir así. Porque no estamos dispuestos a continuar en esta situación, hemos creado nuestra propia asociación Aperca, en principio a nivel provincial, aunque con miras de futuro, a extender nuestras competencias a toda Andalucía y posteriormente, tal vez, a todas las demás regiones. Desde aquí hago un llamamiento a todos los titulados náuticos de recreo de Cádiz y su provincia para que se inscriban y de esa forma apoyen nuestro proyecto de reivindicación de lo que consideramos nuestros justos derechos. Actualmente ya somos cerca de 300 los asociados dados de alta repartidos entre los clubes más cercanos y otros tantos pendientes de que les facilitemos los documentos de inscripción para unirse a nuestro grupo. Son los que a través de nuestra pequeña campaña publicitaria, carteles, panfletos, comunicados, contactos individuales, etc., se han enterado de nuestra existencia e inmediatamente han acudido a nuestra llamada. Es nuestro objetivo consolidar nuestra asociación con un alto porcentaje de patrones que estén dispuestos a apoyarnos y hacer, de esa forma, un fuerte y amplio colectivo conocido y tenido en cuenta por las administraciones en todo aquello que tenga relación con las actividades náuticas. Para ello, en principio, hemos considerado la no conveniencia de imponer cuota alguna para la inscripción, dado que aún no podemos proporcionar las prestaciones previstas en nuestro proyecto que conllevaría la necesidad de aportar una determinada cantidad que en cualquier caso siempre sería mínima y consensuada en asamblea. Por supuesto que en ningún caso sería un obstáculo que impidiera a cualquier patrón apoyar el proyecto y ser considerado un miembro más del colectivo Aperca. Este mensaje es para aquello cuya condición económica no les permitiera aportar cuota alguna. Los pequeños gastos a los que hasta ahora nos hemos visto obligados los estamos llevando a cabo con aportaciones económicas voluntarias por parte de un grupo de compañeros fundadores que estamos bastante concienciados de que nuestro proyecto debe continuar adelante hasta conseguir una ley única y exclusiva para la náutica de recreo y no estar sujeto a las leyes de régimen sancionador de puertos del Estado y la Marina Mercante específica, única y exclusivamente para la industria profesional de la navegación.